Todo ocurría con normalidad para los pasajeros de esta unidad de transporte público de la Ruta 13 que circulaba por la avenida Juan Pablo II asegurarse con la calle Arco del Triunfo en la colonia Arcos de Zapopan durante la mañana de este martes cuando sintieron un fuerte impacto en la parte trasera. Se trataba de una grúa de plataforma la cual a decir de agentes de movilidad el chofer refirió que se quedó sin frenos por lo que no pudo evitar colisionar con el camión. El copiloto de la grúa fue quien resultó con lesiones de consideración siendo trasladado por los servicios médicos municipales hasta la Cruz Verde de la Curva en Zapopan. Hasta el sitio arribaron bomberos del municipio pues el reporte refería de una persona prensada. Agentes de movilidad se hicieron cargo del servicio mientras la mutualidad y la aseguradora deslindaban las responsabilidades. El carril lateral de la avenida Juan Pablo II fue cerrado a la circulación para evitar otro percance vial. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.